Más información www.microsoft.com Muy bien, muy bien. De tres en tres. Fantástico, Michael. Muy bien, muy bien. Hola. ¿Hacemos un desayuno? Una cuchara. Muy bien, ahí están. A ver, a ver, aquí, aquí, en este cajón. ¡Fenomenal! Muy bien. Vamos a prepararlo. Le echo con colocado y a desayunar. Vamos a prepararnos la ropa para mañana, ¿vale? Vamos a preparar el paquete con todas las cosas que son necesarias para vestirse. Sí. Ay, muy bien. Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos con el pantalón? ¿Cómo hacemos? Lo abrimos. Muy bien. Muy bien, Víctor. Así va bien, muy bien. Cortar. Queja. Aplastar. Ahora, colocar. Otra vez, cariño. Muy bien. Un poquito más. Vamos a hacer unas cuantas horas más. Vamos a hacer un poquito más esto. Bajamos. Y ahora te lo llevas. Baja, baja, baja. Muy bien. Alex, vamos a coger patatas fritas, ¿vale? Mira, tenemos receta normal, campesina o las onduladas. ¿Cuál quieres de las tres? Normal, campesina, ondulada. Sí. ¿Sí? ¿onduladas? Cogemos onduladas. Y los soltamos en la bolsa. ¿Dónde está la bolsa? Muy bien. La pones al ladito, ¿vale? Bien, bien. Otra, como si fuese una sábana. Esto que bien lo hace la pedo, ¿eh? Es una cocinera. Porque el mantel tiene que tapar toda la mesa, ¿vale? Y tiene que tapar así y otra para hacer cosas así. Bien, mira. Escúchame, vamos para acá. Mira, aquí. Lo mismo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí. Muy bien. Cogemos una. Vamos a dejar y cogemos una. Mira la sobrilleta. Ahí. Muy bien. Álvaro, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a lavar las manos. Venga, vamos a lavarnos las manos. Venga, primero que tienes que hacer, Tadillo. Cierra el grifo. Venga, un poquito a la cara. Eso es. Un poquito más. Eso es. ¿Vamos a correr? Sí. Calentamos primero. ¿Qué hay que hacer primero? Calentar. Muy bien. Venga, vamos. Muy bien. Ahí. Muy bien, Román. La parte que más te gusta. Sí. Corremos. Sí. Ya. Muy bien, Román. ¡Penomenal! 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 Gracias por ver el video